Saludos, damos y caballeras. Soy Gordo Daimon y os traigo una entrega nueva de este Magic de Gathering, Duelos of the Planeswalkers. Si recordáis, nos habíamos quedado con el Los magos ahora necesitarán 5 mana. Pues eso igual no nos viene mal. ¿En qué sitio? Mardric Mill. ¿Cómo está de lejos Mardric Mill? ¿Dónde está? Aquí. Si vamos allí... Ah, pero está tomada por el mago blanco. No podremos entrar a comprar eso. Pues no, tenemos que seguir con nuestro... Mira, los monos están locos. Vamos a seguir con nuestro plan de ir a reventar el Castillo Rojo de una puñetera vez. El mono nos huye. Es que nos huye. No sé por qué. Ah, porque también se considera esbirro del mago verde. Y entonces, claro, pues... Vaya. Es una lástima que aquí nos puedan dar cualquier encantamiento a cambio de amuletos verdes. Y precisamente verdes solo tenemos uno. Porque si yo ahora vengo a buscar el Conversion, que es el que quiero, me cuesta 2. ¿De dónde puedo sacar yo amuletos verdes, tío? A ver. Aquí me darás... ¡Ah! Si me cargo a este bicho, me darás el encantamiento que yo quiera. Pues vamos a intentarlo. Porque me darás un Conversion. A ver. Hay que cargarse a la bestia Sedge, que no la veo por ningún sitio. ¿Dónde está? Mira, allí está. Eres tú. Ah... ¿Con esto valdrá? No contará, ¿no? Como derrotada. Te voy a reventar, tío. Tengo que ganarte, sí o sí. Quiero esa carta, o sea... Tengo que poner el Sol Ring en mesa inmediatamente. Porque este bicho va de... Va de reventar tierras. Y si yo tengo mana en mesa... Mucho mejor para mí. Si me revienta las tierras, que aún tenga yo algo con lo que bajar cosas. Él con esto se atacará cada copia. Yo no podré detenerlos con el León... Con el León... Sin morir. O sea que... De momento voy a esperarme. Lo que sí que hago es que... Yo los dejo pasar... Y luego ataco yo... Y los dos de vida los recupero. Porque mi León me da dos de vida. A menos que ahora él ponga algo. Ha puesto otros. Pues ahora lo que necesito... Veréis lo que es. Algo así como un Serra Angel, por ejemplo. ¿Dónde está? Aquí. Porque así... Ahora... Bloqueo con él. Y ataco sin girarme yo. Dejamos al León quieto. A ver si estos como estos seguro que vienen. Sí, eso también me da bastante igual. Nos quedamos quietos. Porque, como digo, estos seguro que vienen. Más que nada porque si no él pilla daño. Bajamos al Sanador. Y ahora pegamos con el Ángel. Igual me he dejado de pegar un turno con el Ángel. ¿O estoy confuso ahora? Bueno, no lo sé. Eso nos da bastante igual a nosotros. Seguimos pegando con este. Vaya, eso me fastidia. Pero... Con esto... Efectivamente... Era o que me bloqueara o que se iba afuera. Y él siempre va a bloquear a no irse afuera. Este, como no vuela. No le salva. Bueno, eso también. Da igual. O sea que ahora ya está. Mira, un montón de cosas que me interesan. Esto cuenta como montaña para... Si queremos hacer un mazo rojo. Dame las cartas. Un amuleto rojo más. Vamos para allá. Dame un conversion. Ahora mismo. ¿Dónde está? ¿Quieres esta carta? Sí. Y quiero ponerla en el mazo ya. Y quiero pillar un duplicado. Y quiero amargarle la vida a los espirros rojos. ¿Dónde está? Mira, si tengo otro de estos. Es verdad que lo fuimos a buscar especialmente. Ya ni me acordaba, tío. Vamos a ver. Ahora tengo que sacar dos cositas, ¿no? ¿Qué puedo sacar? El living wall, por ejemplo. Que no está siendo tampoco tan determinante. Y alguna otra cosa. Tengo dos sanadores samitas. Por eso salía todas las veces. Está bien eso. El brainwash. Venga. Yo creo que así. A ver si así. A ver si así. Mira, como ahora hemos conseguido las cartas que queríamos. Voy a guardar. Voy a hacer aquí una especie de parada en boxes. Importante. A ver cómo sale el asunto. Vamos a hacer la prueba. Vamos a comprar algo de comida. Un poquito más. No, esto ahora mismo no. A ver. Tengo que ir al castillo. Tengo que cruzar en diagonal para abajo. Bueno, por los caminos vamos más rápido. Toma goblin. ¿Aceptas tributo? Sí, claro. Dame tributo. ¿Qué quieres? La localización de cartas de magia del mundo. 40 de comida o pelearte. Dame la comida. Mira, este no se giña. ¿Ves? Este es de los que no se giñan. Bueno, pues eso te va a costar a ti que yo te reviente. Vaya, por Dios. Empezamos bien. Mira ese conversion. Mira ese conversion. El Manaflare me dejó en la mano. Qué burro eres, tío. Claro, ahora puedo bajar el Serra porque las de estas valen dobles. Hostia, te bajo el conversion ya. Te vas a la mierda, tío. Ahora te acabas de ir a la mierda, que lo sepas, tío. Sí, sí, no. Paga, paga. Yo con un Black Lotus. Puedo bajar un Serra si quiero. No. Pilaría quemadura de Mana, pero bueno. Ah, no, que no pillaría. Justo, justo. Sale justo. Y ahora encima la Minstone también. No está. Es que ahora vas a seguir bajando llanuras y no vas a poder usar nada. Bueno. Y yo uno de daño, ¿no? Sí, porque quemadura de Mana. Ah, ¿qué pasa? Que no puedes bajar cosas. Ay, que, que, de verdad, que... Encima con el Manaflare que me has arreglado la partida tú solo, tío. Es que de verdad. No, esto realmente ahora no hace falta. Hasta con pegar. Es que esta era la carta que hacía falta, desde luego. Ya se ha visto, ¿eh? Ya se ha visto que como la pilles a principio. Pillas el conversion, que vale cuatro, ¿no? Una llanura, un Black Lotus y el conversion en más. O sea, es muy difícil, ¿vale? Pero es que el rojo se... O sea, es que ya está. O sea. A ver. Begin a quest. We cards. El mismo apueno que tengo. A ver, ¿dónde estoy yo ahora? Aquí. Ahora pues para allá, ¿no? Hay que parar en este pueblo y luego aquí. Vale. No, déjame ir aquí. Vamos a entrar en la montaña esta. Uy, ¿esto qué es? Yo esta carta no la conocía, ¿eh? Libro de Ras. Paga dos manás, paga dos de vida, roba una carta. Mira, qué gracioso. Compra cartas. Aquí ya hemos estado antes, ¿no? Mira, una montaña, dámela. Habla con el sabio, esto. No me cuentas. Vamos a ir para allá. Agárrate que voy. Entras, vaya que siento, chaval. Agárrate. A ver, un segundito, por favor. Me están llegando mensajes aquí, no sé si son urgentes o importantes. No. Lo comprobaré después. A ver, aquí tengo que tocar esto porque no hay más narices. Es que no hay más camino ni nada. Un punto de vida. Ahí hay bestias troll de estas, bestias de los espinos o no sé cómo se llaman estos. Vale, ahí tenemos una albinanza que nos da un poco igual. Si tocamos esto podemos seguir explorando un poco. Un hipnotic para empezar. Fabuloso. A ver este acertijo que dice. El casting cost del reverse. Hostia, no sé si son cuatro o cinco, ahora no me acuerdo. Creo que son cinco. Pues me he equivocado, eran seis. Me sale un bicho de estos. No, me voy a pegarme con este. Tiene el Brothers of Fire, eso me da una clase de asco. A ver. ¿Qué bajo yo ahora? Unos leones. Me los matará seguramente. ¿Este pagando maná? Ah, no, tiene que pagar un mogollón de maná. Vale, no le da tiempo todavía. Strip mine, eso me toca la moral. No pasa nada. Yo tengo ya bichos en mesa. Este para matarle al suyo. No lo ha puesto, eh. No lo ha bloqueado, tío. Curioso. Claro. Pensaba que bloquearías, tío. Me has fallado, eh. Yo también sé hacer eso a lo que pongas tú. Vale, voy a dejar al león de pie. Vale, mira, ha funcionado. Ahora sacaremos una millstone. No creo que dures mucho rato más, pero por si acaso. ¿Ves? Ya está. Vale, al río. Ahí hay un centauro de esos que son muy cansinos. A ver por aquí qué hay. Un royal assassin para empezar. También está fabuloso. Ya te digo si está fabuloso, tío. El malo no está por ahí. A ver si por este camino. ¿Cuál de estos tiene una fuerza de uno? El bob imp. Aquí a ver qué. ¿Cuál de estos tiene trampo? El mamut. Vale. Ahora tengo ya que pegarme con alguien para no perder el... El assassin tontamente. A ver con cuál será. Con alguno que... Es que ninguno de ellos lleva a ningún sitio que... Me pego por deporte con alguno. Con este, por ejemplo. Para aprovechar el assassin. A ver qué tengo que bajar. Las planes. Un Sol Ring. Y una Milestone. Va a empezar. Él no atacará sabiendo que yo tengo ahí al bicho ese. Las planes. Un círculo de protección rojo. Que ya está en mesa. Y con esto empezará a tocar la moral. El problema es que en cuanto pueda activar esto me matará el asesino. Eso lo tengo yo clarísimo. A ver. Si enchanto ahora mismo no me vale de nada. Pero... Esto siempre lo puedo chuzar. A ver. Con una tierra más. No. Con un pantano más puedo bajar al vampiro. Necesito que sea pantano. Vale. Todavía no puede pegar el tiro. Pero puede bajar eso. No. Llanuras no me valen. Bueno. Yo sigo teniendo el círculo de protección. Si realmente... Que me venga a pegar... Yo sabía que eso iba a pasar. ¿Ves? Ahora... Tenemos que hacer esto. Ahora que sí tengo el pantano. Uno. Si los hijos se iba a bajar al senkiría. Tres. Y son ring. Para abajo. Y me quedan dos para protegerme. Si viene a por venir. Los leones. Ah. Los matará con este. Pues entonces no los bajo todavía. Lo voy a reventar. Es un pantano mismo. Yo de hecho puedo atacar. Si ataco me quedo vendido. Me pegará con tres. Me entrarán. No. Me voy a esperar. Me voy a esperar. Me voy a esperar. Voy a tener otro vampiro más. Un ángel o alguna cosa así. O más maná. Para... Ahora tengo suficiente. ¿No? A ver. Ahora tengo maná para... Bloquear cuatro. Seguro. Este me haría dos de daño. Pero claro. Si bajo a estos. Es que los mata con eso. Pues nada. Yo sigo esperando. Yo sí que... Yo prisa no tengo. A mí no me importa. Anda. Ah. Que puede hacerlo las veces que le dé la gana. Mientras vaya gastando maná. Ah. Para eso lo haces. ¿Eh? Cabroncete. Qué simpaticote que eres. ¿No? No me da igual. Me voy a comer dos. Pues me voy a comer dos. Esa tontería. Tú tienes un Swamp solamente. Pues te lo voy a quitar al que te queda. Voy a bajar a los leones para... Que no le dispare al vampiro. Pero este bicho hay que cargárselo ya. O sea. A la que me entre un Demonitutor. Buscar un terror. O alguna cosa así. Porque... Ese bicho puede ser un... Toca pelotas. Hola. Qué cabrón. Qué cabronazo. Pues mira lo que estábamos diciendo precisamente. Lo que pasa es que ahora igual me interesa alguna otra cosa. Yo de momento lo tiro. A ver qué me puede interesar aquí. El Serra Angel. Por supuesto. Que ataca sin girarse. Y luego también bloquea. Efectivamente. O Conversión directamente. No. O Conversión. Hostia. Hostia. O Conversión, tío. Claro. O Conversión le desactivó la mierda del muñeco ese también. Él me va pegando. Yo me protejo. Mientras a mí me van entrando cosas. Vale. Ahora me espero. Pillaré un poquito de daño este turno. ¿Qué te has cargado? Un pantano mío. Ah, claro. Para que yo me pueda proteger menos. Muy hábil. Eso es asqueroso. Pillo seis, ¿no? Ahora yo con los disinchanes no hago nada. Pero bueno, tengo mana. Me guardo el mana, ¿eh? Sí, sí. Tranquilo. Eso está todo arreglado. A ver, espera. Esto. Aquí quiero el Sol Ring, que da bastante mana. Sí, sí. Eso, eso déjalo ahí. Miren, un Spirit Link. Con esto me preocupo menos de alguno de ellos. Vamos a ver, ¿no? De este capullo. Porque este, como encima, tira los pepinazos. Bueno, de hecho, da igual. Sí, ya no los puede hacer porque no tiene montañas. Bueno, de momento me espero. Realmente me espero, ¿no? Espera, a ver. ¿Cuánto man? Tengo dos, tres, cuatro, cinco. Y el pega con cuatro. Sí, sí. De momento me espero. Si no me hagan más criaturas. Vaya, por Dios. Hay que tener cuidado. Aiza no girarla. Ahí está. Ahí está. Y esta que sí, se puede girarla. Yo le hubiera tirado eso a una llanura. Desde luego. Bueno, el Divine Offering me vale algo. No. Pues nada. Yo iré esperando aquí. Ahí está. Ahí está. Claro, es que él todavía tiene pantanos. Todavía puede dar por culo con los pantanos, ¿ves? Pues nada, voy a tener que ir esperando y tener mucho cuidado. Igual sí que ahora poner el Spirit Link para ya olvidarme de una de las criaturas. Ya sí que va siendo hora, ¿eh? A ver. Ya pondré el turno que viene porque si no, esto no va a acabar nunca. Y ahora, si prevengo esta, perderé una tierra. Un rollo de Assassin me hace muchísima falta. Pero no puedo ahora. Sí, por ejemplo tú. Y me quedan dos y uno, tres, que este lo perderé. Pero bueno, de este tío ya no me tengo que preocupar más. En cuanto pueda tengo que bajar ese rollo al Assassin, tío. ¿Por qué le pone dos Blights al mismo pantano? Es curioso el tema, pero bueno. Calculado mal de mana. Hostia, me voy a acabar ganando, ¿eh? Claro, yo ahora no puedo bajar el rollo al Assassin. Si me quedo sin... Si me voy quedando sin... Ahora encima no he visto a cuál era al que no tenía que... No he estado prestando atención. Ah, vale. Perfecto. Me entrarían dos. Prefiero no perder ese pantano todavía. Vale, esto es lo que yo necesitaba, tío. Si ahora bajo este... Lo que pasa es que ahora él vendrá... Con este no tengo que protegerme. Me protejo de dos, me quedo a uno de vida. Uff... Justísimo este... Vale. A ver, la que tengo que protegerme. De esta, por ejemplo, sí. De este no. De este sí. Vale, quedo a uno, ¿eh? Ya encima baja eso, que no es protegible. Pues tengo un pequeño problema. Bueno, ahora tengo uno más de mana. A este habrá que matarlo con el asesino sí o sí. Tengo tres manas para protegerme de tres. Y este pasamos. Vale. De momento bien. Te vas al guano. Y ahora empezar a prevenir daños. Vale. Esta sí. Esta sí. Esta no. Esta sí. Y ya está. Un Sol Ring me vendrá... ...pabulosamente bien... ...para ese círculo de protección. Y si ahora el tío sigue viniendo... ...voy a empezar a cargarme gente con el asesino... ...hasta que me quede solo. Y vas a alucinar. Él nunca me va a poder tirar fireballs... ...y truenos y cosas de esas seguro que tiene... ...porque no va a tener montañas. O sea... Como con los pantanos no me tiró un Drain Life... ...yo creo que... ...que no me mata. Pero bueno. Vamos a ver. Me voy a guardar los manás. Porque quiero tenerlos todos los posibles. No voy a arriesgar a usar un Millstone... ...para que luego me haga cualquier mierda... ...y me quede sin una tierra... ...y la liemos. ¿Vienes? Van a empezar a morir, tío. Este primero. Esta no... ...pero esta sí. Y... ...esta también. Y creo que ya está, ¿no? Pues mira. Antes de que termine el turno... ...sí que puedo usar la Millstone. Eso va a morir. ...también. O sea... ...va a ser muerto... ...vamos. Vamos. Más tierras para abajo. Eso de hecho... ...mira cómo va a morir. Ya voy a darme cuenta... ...que lo vamos a matar así. Menos problemas para nosotros. Venga. Ahora puedes venir si quieres también. ¿Sí? Venga. Hay que prevenir solo uno. Gira al bueno. Ese no es. Este sí. Bajamos esto. No me he olvidado de usar la Millstone que podía hacerlo, tío. Esto me recuerda, por cierto, así os lo explico... ...a cuando se popularizó... ...se popularizó en su momento esta carta, el Conversion... ...que destrozaba a los mazos rojos. La gente que jugaba rojo incluía siempre también... ...en su mazo cuatro copias del... ...del disenchant. ¿Qué dices? Pero en un mazo rojo ¿para qué ponen los disenchants? Pues precisamente... ...porque cuando el oponente te sacaba el Conversion... ...todas tus montañas se volvían llanuras... ...tenías mana blanco para tirar el disenchant... ...le rompías su Conversion y volvías a tener montañas y seguías jugando. Pero la máquina no va... O sea... A no ser que me esté enfrentando con un mazo que lleve disenchants y este no los lleva... ...el peligroso aquí sería el... ...el centauro de guerra ese, que lleva rojo y blanco. Ese sí que te podía romper el Conversion, si tiene algún disenchant que no lo sé. Así que con esos vamos a intentar no pegarnos con ninguno. Ah, pero bueno, que me estoy enrollando mucho. Eh... ¿Por qué hay gente girada y yo no he matado nada? Ah, ¿por qué es mi turno? Vale, o sea... Me he puesto a hablar y me he concentrado aquí. Mata a este. Este como da igual. A ver... Vamos a usar cosas. Este ya no hay que guardarse ni el maná. O sea... O sea que yo puedo ir haciendo estas cosas si quiero. Y ahora sí ya no tienen las cartas. O sea, las que yo les quito en mi turno, esas no las robará. O sea... También tenía el Divine Offering para cargarme aquella mierda que bajó. Y encima me hubiera dado vida, tío. Ahí no estuve atento. Unas llanuras más. Y vamos a usar esto. Ahora ya te has frenado, ¿no? Ahora ya sí que ya no... Ya no sabes qué hacer. Mira, una Howling Mine. Con esto nos vamos a reír. Tú robas más deprisa y encima las cartas que te voy quitando yo... Y encima que no las puedes usar porque no tienes el maná... Pues... Fastidias continuamente todo el rato. Nos bajó un pantano. Una momia, qué bonito, ¿verdad? Bueno, un Black Lotus y un Hypnotic. Esto era lo que faltaba ya. Salió tarde, pero bueno. Vamos porque sí. Ya está, ¿no? Ya pierdes por partes, ¿no? Se quedan dos o una en el mazo. Adiós. Se acabó. ¡Oh! Pues eso. Y todo esto era para aprovechar una ventajilla que teníamos, ¿sabes? A ver. Si cojo esta puedo seguir explorando y si cojo aquella también. Voy a ir a por aquella. Este es el tío que digo con el que no hay que pegarse. Si puede ser. Porque ese sí que te puede cascar un disenchando. Lo podría llevar en el mazo. No sé si lo lleva. Mira un Black Lotus. Está bien, ¿no? Había un tesorillo. El malo tiene que estar por aquí o por aquí. No sé si estará. Igual sí. O por aquí. Bueno. Hostia, pero es que la hidra es de los que más asco me da, tío. Voy a intentar no pegarme por la hidra. Porque a mí el tesoro me da un poco igual. Voy a intentar a ver si el malo estuviera por aquí. Si no, pues habrá que ir a por la hidra. Pero... Hostia, es que la hidra de verdad que es una de las cosas las que más le temo. Pero es que si no tengo que tocar esto, tío. Y no quiero. No, pues venga. No quiero malgastar ventajas. Probaremos con la hidra. Voy a jugar primero, que encima tengo un Black Lotus. Y mira, hay un Hypnotic y lo tengo todo. Y un Demonic. Buah, está todo. Todo. O sea... Con el Demonic voy a buscar el Conversion, ¿no? Directamente. A ver, espera. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Conversion? Y con el Mana que me sobra, pues... Un Sol Ring. Y una Mixtón. Y en cuanto pueda bajo eso. Tardaré todavía, ¿eh? Un Terror, bueno. Creo que voy a tener el turno que viene el Hypnotic. Vamos a ir dando la caliza. Ya empezamos con esto. Ahora yo pillaré daño. No, no, espérate. Pillar daño, sí. No he pillado, ¿no? O sí. Me ha hecho pillar daño. Pero yo tenía giradas las tierras, tío. Las he girado antes de que... A ver, vamos a ver. Ahora comprobaré si el tío me hace el furañeo o no. A ver... Vale. Bueno, espérate, porque ahora da igual. Pillo uno, vale. He pillado uno. Sin Hole no puedo usarlo. Necesito una llanura. Necesito una llanura como el comer. Igual en vez del conversion tenía que haber ido a buscar el círculo de protección rojo. A ver, me voy a basar Milestones. Ahora voy a ir pillando mucho daño y puede que este tío me eche de aquí. Ahora voy a empezar a pillar descaradamente me echa, me echa. Hemos perdido un Summit Healer y encima nos echan la puñetera calle. Bueno. Hostia. Ah, tú ahora te crees. Ahora ya os creéis todos que me podéis dar de palos, ¿no? Chaval. No sabéis lo equivocados que estáis. Volveré al pueblo, reemplazaré la carta que he perdido e intentaremos un nuevo asalto. Pero esto ya es cuestión de tiempo, ¿eh? Este es muy curioso y muy gracioso porque el Goblin este era de los que hace un momento me estaban ofreciendo tributo. ¿Eh? Para que no les partiera la cara. Y ahora el tío viene todo valiente a quererme pegar. Hay que darse cuenta que rápido les cambia la mentalidad a los bichos estos, ¿eh? Mira, por de pronto... Voy a bajar esto. Así se te va a acabar mucho la tontería, ¿vale? Sí, pillaré una. Porque no me queda más maná, pero... Pero que aquí se te va a ir la chuminada pronto aquí en Palojo, ¿vale? A ver, ¿qué me interesa buscar? ¿El conversion ya? Es que ahora sí que puedo usar el conversion. Pero él tiene un montón de bichos ya en mesa. Yo tengo 4 de maná. Voy a coger a esta. La voy a poner en mesa. Y vamos a ir un poco más de Frankish. A ese es al bicho que hay que matar. Necesito un terror. ¿O bajo al Serra Angel ya? No. Quiero un terror. Va a matar a este. Que esos se desinflen. Vale, entonces atacas. Y lo que yo hago es... Este se convierte en un 0-2 y no hace daño. Y el otro lo prevengo. Granura. Y ahora sí que bajamos a este. Bueno, no nos bloquea también al globo ese que vuela. Lo vas a hacer volar. Pero no atacarás con él, ¿no? Ah, ¿qué hace? Que me gira bichos a mí. O gira bichos él. Hace mierdas, ¿vale? Con esto hace mierdas que te pueden romper el culo. Que alguna vez me lo ha hecho ya. Esto es uno de esos puñeteros inventos que tuvieron los que hicieron el juego este. Lo de poner efectos aleatorios que los generaba el ordenador. Que no podían haber tenido una idea peor. Porque Magic precisamente no va de efectos aleatorios. Va de estrategia y de que tú sepas hacer cada turno exactamente lo que toca. Y no que pueda venir una chuminada de estas sin romperte el ojal. Con perdón, ¿eh? Que me caliente la boca. Pero es que es verdad. A ver, tengo bastante maná ahora como para círculos de protección y demás. Y este puede atacar. Mantaña. Estos los bajamos también. Llegamos con este. Hombre, no, tú pegas. Ya te digo yo. A ver. Tú te vas a convertir en un pero dos. No, que lo estoy bloqueando y no quiero bloquear. Bueno, al menos lo mataré. En fin. Hola Sorcerer's Queen, que me he equivocado, tío. Bueno, pues si hago así, igual cuela la cosa. No, me mata igual. No, no, no me mata. No me mata la reina. No, la vamos a salvar. Pero vaya, que vaya error. Ya está. Vale. Tengo que tener mucho cuidado a la hora de que elegir defensores. No esté defendiendo y sigues cruzando las habilidades. Porque un error así... Te puede condenar, eh. Este es un mamonazo, tío. Pero mira quién tenemos aquí. Bueno, de hecho, con el ángel matamos ya, ¿no? A menos que haga volar a este. Que lo hará seguramente. ¿Ya está haciéndolo volar? Vale. Hoy te lo ves venir, ¿no? Bueno. He aguantado un turno más. Vale. Pues esto, bueno, ya no hace ni falta, porque... Yo ahora primero ataco. Y en caso de que sobrevivieras por algún milagro... No, esas son tonterías. Quiero cartas. Este tío es una burrada. De hecho, en el goblin en su mazo lo lleva. El otro también quiere pegar... Ostras, la hidra esta tenía que salirme. ¿Podré con ella o perderé la Sorcerer's Queen también? Mira, con esta mierda de mano que me ha salido, lo perderé todo. Un disenchante está bien, por eso. Para compartir la porquería esa del Power Surge. ¿Ves? Antes lo digo, macho. No. Porra, hombre. Que no sabe ni estar en los sitios, tío. Que no se te puede llevar a ningún lado. Los bajos no sé para qué. O sea, ahora podría atacar con uno solo. Y no haría nada. Tengo el Conversion ahí. Míralo, tío. Todavía no puedo. Una tierra más. Y te lo comes con patatitas. Esto es lo que se llama ser mamoncete. O sea... Es un toca-cojones. Ahora me vas a obligar a que baje esto. Para ver si te frenas con la mierda de los onu leches esos. Antes de poder bajar el Conversion. Y buscarme la ruina yo. ¿Ves? No, pero al menos he conseguido que te frenes. Y ahora con esto... Ah, vale. Sí que valen doble las tierras ahora. Mucho mejor. A ver. Un Sinkhole me parece que también te lo vas a comer. O saco el Conversion ya. Lo voy a sacar ya. Ahí tienes. Y esto ahora me da un poco igual. Porque ya no... Ahora ya da lo mismo. Ahora prepárate a comerte mucho los mocos, ¿vale? Mira, otro más de protección de estos. Saco al Ángel. Sí, pillaré un puntito de daño. Pero al menos ya tengo al bicho que te va a sacar a la puñetera calle. Sacamos esto. Podemos sacar incluso otro Hypnotic. Y pillaré otro puntito. Pero bueno. Lo importante era tener ahí a los bichos estos. Para bloquear a los Onulets. Que aún pueden venir. Sinkhole ahora da un poco igual. Vamos a atacar con uno y con otro. Porque tenemos dos capaces de defender. Saca eso. Saca un bicho. Era su manera de defenderse ahora. Que lo veo muy legítimo. Pero bueno. Que vas a pillar igual. Un terror. Ahora mismo solo podría cargarme a esto. O sea que no. Y te has muerto tú solo. Porque das asco. Me voy a quedar todo ese montón de cartas. Y vamos a entrar aquí. Menos mal. Teníamos que reemplazar ese... Ese sanador que nos han quitado. Es una pena. Aunque quizá podemos quitar el otro sanador. Ya que tenemos que entrar a... Ahí a reventar de mala manera. ¿Qué podemos poner? Que le pueda amargar más la vida todavía al rojo. A ver. Cosas blancas. Para amargar al rojo. En principio tiene que haberlas. Porque como se supone que son... Opuestos. ¿No? El karma. Pero aquí no tengo el... Lo de cambiar... El tipo de tierra. El reverse damage en un momento dado. Con un firebolaco de esos de 9. Que puede incluso valer. Así que no sé. Déjame comprobar el negro. Los cursed lands para dar por saco con ellos. ¿Dónde vas? Esto es para cuando vayamos a por el blanco. Esto le quita vida y nos la suma a nosotros. Esto es un muro continuo. El warp artifact. El warp artifact. Esto es tío. Lo que pasa es que esto... El warp artifact cuesta muy poco de bajar. Pero no sé si los bichos estos llevan muchos artefactos. Bueno. Hemos visto que llevan... Las hidras llevan a la colmena esa. Igual. Unos warp artifact ahí. Vamos a probar. Uy. Espera. ¿Dónde está el otro? ¿Solo tenía uno? Me ha parecido ver que tenía dos. Para poner uno solo, ¿no? No sabía que tenía dos. A ver. ¿Y el cacharros? Un force field. No vale para eso. Un ivory tower. Un tetrabo. No. Realmente de aquí... Igual el yotian para bloquear bichos pequeños. Que el yotian es una cosa que baja rápido. No sé. Va. Hacemos un yotian para probar. Y habíamos dicho de... Del blanco que habíamos dicho el reverse damage, ¿no? Para emergencias de... De fireballs gordos. Vamos a ver si con esto hacemos algo. Pero bueno. Ya en la próxima entrega será. Con el tiempo en contra. Ya no me acuerdo ni de cuál había. Bueno. Este listo para el asalto. Lo vamos a cambiarlo a listo para el asalto otra vez. Y así podremos continuar desde ahí. En la próxima entrega. A ver qué tal se nos da. Os agradezco, perdón. Como digo. A vuestro interés igual que siempre. Y a ver si de una vez podemos entrar a echar a la maga roja de ahí. Que se está haciendo mucho de rogar. Gracias a todos por vuestra atención. Y nos vemos en la próxima. Adiós.